Llévatela 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 Y dale todo lo justo Y mimala Y dale todo lo justo Y mimala Y cuídala Que puede ser que un día Y cuídala Tus labios de mi boca Quiera besar Llévatela 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 Y ponle sentinela Llévatela Y ponle sentinela Llévatela Y ponle sentinela Llévatela 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 Mal voy a acabar, porque si yo la veo, mal voy a acabar. Y cuidará, que puede ser que un día, cuidará los labios de mi boca, quiera besar. Llévatela, llévatela, llévatela. Llévatela y no presumas de ella. Llévatela, aunque sea la más bella de tu rosa, que sea la más bella de tu rosa. Y cuidará, que puede ser que un día, cuidará los labios de mi boca, quiera besar. Llévatela, llévatela, llévatela. Llévatela y no la dejes sola. Llévatela y no la dejes sola. Llévatela. Llévatela y no la dejes sola. Llévatela y no la dejes sola. Llévatela y no la dejes sola. Y todas tus promesas, cumple serás. Y cuidará, que puede ser que un día, cuidará los labios de mi boca, quiera besar. ¡Gracias!